Entro en el hecho de que si la universidad es un espejo de la región y además responde a financiación básicamente pública, no puede estar desconectada a veces de demandas quizás muy cargadas de política y poco de otros argumentos, pero en todo caso cargadas de razones sociales para los ciudadanos a los que nos debemos. Por eso se va a atender y de manera muy evidente demandas a veces muy intensivas como han sido la de informática en Talavera y la de turismo en Cuenca.